Llegó el trailer de la película Borderlands basada en la popular serie de videojuegos La gran pregunta es si este trailer será suficiente para que la película se convierta en el nuevo Super Mario Brothers O si esta será una simple copia de Guardianes de la Galaxia Y la otra pregunta es, ¿podrá una persona que nunca ha visto Borderlands engancharse con esta franquicia? Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta al Geek, les saluda a Borges Y hoy vamos a hablar del trailer de Borderlands desde el punto de vista de una persona que nunca ha jugado Borderlands Y voy directo al grano, la verdad es un trailer bien interesante Me encanta el elenco, me encanta el director Siento que es un trailer que va a enganchar a un puñado de personas Pero no a todas las personas que a lo mejor están esperando el estudio Se nota que tiene influencia en Guardianes de la Galaxia Se nota que fue un trailer que fue cortado, modificado para poder pasarlo al público Y por alguna razón, a pesar de que el director es Hila Errod No he encontrado un trailer que sea una versión sin censura Para los que no saben, Borderlands es esta serie de videojuegos en la que existe este planeta llamado Pandora Que está rico en recursos y varias compañías han hecho de todo con este planeta Y un grupo de mercenarios trata de sobrevivir No es que esté totalmente ignorante de Borderlands Sé que existe, he visto la mercancía que hay de Borderlands He visto a las cosplayers de Mad Moxie Solo que nunca he tenido la oportunidad de jugar al videojuego Ahora, yo quiero, por lo que vi en el trailer Acepto que no es un trailer perfecto Pero admito que este trailer me ha dejado con ganas de explorar este mundo Que es muy similar a cuando vi los primeros episodios de Arkane en Netflix Nunca he jugado League of Legends Conozco mucha gente que ha jugado League of Legends Que vive por League of Legends Pero no fue hasta ver a Arkane que me dieron ganas de querer meterme en este mundo Lo mismo me pasó con Warcraft Lo juegan parientes, lo juegan amigos Nunca lo he jugado Pero ver este mundo, a pesar de que no es una película perfecta Porque definitivamente la película de Warcraft no lo es A menos que vivas en China Magic the Gathering Conozco muchas personas que les encantan esos juegos No fue hasta que recientemente me leí el cómic de Magic Que me quedé ¡Wow! Quiero entrar en este mundo Es lo mismo que me pasó con el trailer de Borderlands Ojalá la película sea diferente al tono que presentó el trailer Y que sea mucho mejor de lo que presentó el trailer Un mundo que realmente haga que uno ni siquiera tenga idea de que esto es un videojuego Entre en este mundo Un giro de 360 grados en la carrera de Eli Roth Eli Roth es uno de mis directores favoritos en el género de horror Thanksgiving me encantó Me encanta más que nada Lo que más me gusta de Eli Roth es su realización de proyectos documentales Y tiene el mayor elenco de su carrera A la reina Cate Blanchett A la emperatriz Jamie Lee Cortez Y a la princesa Ariana Greenblatt La película inició producción en el 2020 Pero tuvieron que parar producción debido a la pandemia Se hicieron reafirmaciones Y que las reafirmaciones no estaban con Eli Roth Debido a que él estaba filmando casualmente Thanksgiving La película está indicando que es una película producida por Avi Arad Se nota que hay potencial aquí Se nota que Damara más Gracias por acompañarme a este video de la Router Geek Nos vemos la próxima Dele like this time Chao